Bienvenidos al Museo de la Basílica de Guadalupe. Mi nombre es Anaid Ruiz y estamos en el área de servicios educativos del museo para realizar una actividad con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Quiero comentarles que dentro del museo tenemos dos obras en exhibición sobre la solemnidad. Una se encuentra en el área de Bajo Escaleras, así se llama esta sala. Es un anónimo novohispano del siglo XVIII. También es un óleo que está sobre una lámina de cobre. Es muy bonito, ahí podemos ver a la Virgen María y cómo llega el arcángel Gabriel. Y hay otra pieza que es una de mis preferidas, que se encuentra en la sala de óvalos, que lamentablemente en este momento por la contingencia no está abierta, pero que es de un autor muy famoso novohispano, que se llama Baltasar de Chávez Iria. Este óleo también está sobre una placa de cobre. Fue realizado en el siglo XVII y es una maravilla. Ojalá que ustedes lo puedan apreciar en pantalla como nosotros lo podemos apreciar aquí en el museo. Les invito a que vengan al museo para que las puedan conocer. Ojalá pronto ya podamos abrir todas nuestras salas para que vean esta obra de arte de Baltasar. Y bueno, les comento que la anunciación es el momento en que el arcángel Gabriel llega a la Virgen María para anunciarle que va a tener en su seno a Jesús. Esta fiesta, esta solemnidad, no se sabe como con exactitud cuando inicia a celebrarse. Se piensa que pudo haber sido un poquito antes o un poquito después del concilio de Efeso, que más o menos fue como por el año 431 después de Cristo. Entonces hace un montón de tiempo que ya se viene festejando esta solemnidad. Se celebra nueve meses antes de Navidad, es decir, el 25 de Marzo. Entonces hoy nosotros nos vamos a volver mensajeros de buenas nuevas, como lo fue el arcángel Gabriel para María. Haciendo unos angelitos como los que tenemos de este lado. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Generalmente al arcángel Gabriel se le representa con color azul, su vestimenta más o menos. Entonces vamos a utilizar una hoja de bond tamaño carta, color blanco y otra de color azul. Ustedes pueden utilizar de otro color o pueden utilizar las dos hojas en blanco, como aquí lo hicieron unas de mis compañeras de restauración. Vamos a empezar a hacer como unos acordeones. Vamos a poner juntas las hojas, aproximadamente como de un centímetro cada doblez. Vamos a empezar a hacer como un centímetro cada doblez. Entonces las voy a separar. Entonces esta hoja la voy a doblar por la mitad. Entonces yo voy a hacer un corte redondo. Y voy a pegar estos dos lados, los voy a unir para que me quede solamente un abanico completo. Para eso voy a utilizar silicón frío. Ya que tenemos nuestro abanico completo, entonces vamos a hacer las alas, las alas que van de color blanco. Quiero que las alas, miren, quiero que las alas estén un poquito más pequeñas. Entonces yo creo que voy a cortar como un cuarto de este, del papel. Ok, así las quiero. Entonces ya nada más en este momento voy a hacer igual unos cortes, pero ahora los voy a hacer en punta. Voy a pegar las dos cejitas de la parte interna de las alas al abanico que va a hacer el cuerpo. Si se dan cuenta, si yo alzo el abanico todavía se alza y para esto, para que no se alce, vamos a hacer entonces el rostro de nuestros angelitos. Más o menos son círculos de aproximadamente tres y medio, cuatro centímetros. Entonces voy a marcar mi círculo y lo voy a recortar con mucho cuidado. Antes de pegarlo vamos a ponerle el rostro, vamos a hacer sus ojos, su nariz y su boca. Para hacer la aureola vamos a recortar una tirita de papel o también pueden utilizar, aquí mis compañeras utilizaron Fomi de este que está como con brillantitos. Pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa y voy a trazar dos líneas curvas. El lado donde yo marqué es el lado que va a ir pegado en la cabeza del angelito, para que quede más o menos así. Yo voy a poner una gotita de silicona entre estas para que no se abra más. Estamos a punto de terminar ya nuestro angelito. Ahorita lo que nos hace falta entonces es hacer un rectangulito o alguna figura donde ustedes quieran poner el mensaje, esta buena nueva que ustedes quieran dar. Para que se vea como que es un mensaje. Aquí le voy a hacer un pequeño corte también así como redondito para que se vea un poco más de movimiento en el papel. Y listo, aquí es donde ustedes van a escribir el mensaje que ustedes quieran. Ya que tengamos nuestro mensaje, antes de pegarlo es el momento de empezar a decorar. Listo. Y cuando ya haya quedado terminado la decoración que tú quieres, puedes utilizar no nada más lentejuelas, sino puedes utilizar plumones, crayolas. Y lo último es nuestro letrerito. Y ha quedado terminado nuestro ángel del anunciación. Y así es como quedan estos angelitos que nos vuelven mensajeros de buenas nuevas. Ustedes pueden hacerlo como ustedes de su imaginación. Pueden hacer diferentes caritas. A lo mejor y hasta lograr la hacen en 3D, como aquí mi compañera de restauración lo hizo. Esa es la imaginación de ustedes. Nos encantaría mucho ver cómo les quedaron, ver qué mensajes transmitieron. Ojalá que nos lo puedan compartir en la página que va a aparecer aquí en pantalla. Sería un honor poder ver todo lo que ustedes hacen. Y pues nos vemos en la próxima. Ojalá que pronto ya podamos estar abiertos para que nos veamos en persona. Y si no, pues nos vemos en el siguiente taller. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.